Cudi, la red nacional de educación e investigación mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Para obtener economías de escala en la conectividad, solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduROM es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENIE mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la red mexicana de repositorios institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SAS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI y PV6. Redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad, videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast, astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM, estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, red LATMX, física de altas energías, remerí, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el boletín CUDI, que cuenta con más de 5.000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAutor, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI, otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana. Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas. Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Escalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI. Buenas tardes, buenos días, donde nos estén sintonizando. Bienvenidos a esta 39 Jornada de la Red Late. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia y pues el mediador de poder generar estos espacios donde colegas y amigos como el día de hoy nos vienen a compartir su trabajo académico, que pues un libro se dice fácil, pero es una suma de esfuerzos, de voluntades, de visiones del futuro que tienen nuestros dos invitados, que ambos pertenecen a la Relate. El libro, la reunión del día de hoy nos vamos a concentrar y vamos a poder identificar con lo que nos van a poder compartir la utilidad que hoy en este momento seguramente a todas las instituciones educativas nos va a ser de utilidad, de una reflexión y de una manera poder seguir construyendo todo este compromiso que tenemos en la educación en México. El libro está denominado Modalidades Alternativas para la Innovación Educativa en la Formación Universitaria y hoy nos acompañan, como he mencionado, la doctora Elvia Garduño y el doctor Pablo César Hernández, que me voy a permitir leer una breve reseña de su amplio currículo, que pues en lo que de una manera les podemos compartir, que está también en su, en el post, bueno, en el sitio de Cudi, para que tengamos toda la información al respecto. Perfecto. Me voy a permitir presentar al coordinador, porque pues el mérito, Pablo, pues es que has desarrollado, que has invertido en este libro, pues te lo queremos realmente reconocer y agradecemos tu presencia en este foro. El doctor Pablo César Hernández Cerrito es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, docente con reconocimiento, perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEV. Él es egresado de la licenciatura de Sociología por la UAM Unidad Xochimilco, es maestro en tecnología para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, también es maestro en gestión de la información por la Universidad de La Habana, Cuba, y la Universidad de Murcia, España. Y es doctor en educación por la Nueva Sudden University de Florida, Estados Unidos, y desde hace 15 años es líder en proyectos de formación docente, innovación educativa, en modalidades e-learning, e-learning, y es integrante de la red de innovación educativa RIE, de la red LATE, y de la Comisión de Educación a Distancia de Anoyestia. Bienvenido César, Pablo, todos a veces te usamos ambos nombres, pero nos da gusto tenerte aquí con nosotros. Y por supuesto, gracias a nuestra queridísima amiga y colega, la doctora Elvia Garduño-Feliz, que siempre la conocemos muy destacada en el Comité de Inteligencia Artificial. Entonces, pero hoy también se suma en esto, y esto es lo interesante y lo bonito que tenemos, las sinergias en la red LATE, de poder ir construyendo todos estos proyectos. La doctora Garduño es doctora en pedagogía por la UNAM, profesora investigadora y perfil PRODEP, candidata al SNI y asociada candidata al COMIE. Está adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero, docente de la maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de la Rioja, México. Estora en Tecnopedagogía de Plataformas Educativas, Digitales, Diplomados, Cursos y Talleres Virtuales Semi-Presenciales, Objetos Digitales de Aprendizaje, Blogs y Massive Online Open Curses, los MOOC. Ha colaborado como asesora pedagógica, como experta en contenidos, facilitadora en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior CENEVAL y en la coordinación de la Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. y participa como en el Comité de Arbitraje en Publicaciones de Artículos de Investigaciones Nacionales e Internacionales. Su línea de investigación de la doctora es en Tecnopedagogía, Personalización del Aprendizaje, el Aprendizaje Móvil e Inclusión. A ambos colegas y amigos de la red, gracias por estar aquí, por aprovechar este espacio, no quito más tiempo para que ya estamos todos muy deseosos de conocer y de aprovechar lo que ustedes nos han construido y que seguramente nos va a beneficiar a nuestras instituciones. Gracias Pablo, gracias Silvia, bienvenidos. Sí, muchas gracias doctor Pedro y agradecimiento también a todo el equipo de trabajo que permite pues este enlace y este vínculo con diferentes universidades y en la comunidad. creo que hay problemas que nos atañen a todos en esta situación pues que se está viviendo y se vivió durante más de dos años y que en particular en la educación superior pues estamos enfrentando diferentes cambios y transformaciones que bueno, una de las principales motivaciones precisamente de la obra que son las modalidades alternas para la innovación educativa en la formación universitaria, pues tiene que ver con esto, el cómo enfrentamos la contingencia, el proceso durante la pandemia, es una interrogante muy importante que queríamos pues de alguna forma sistematizar, recuperar ese aprendizaje y también los antecedentes, qué es lo que habíamos hecho bien y cómo estábamos enfrentando esta situación en un contexto totalmente inédito, lleno de incertidumbre en algún momento y que era algo nuevo para muchos de nosotros y para las instituciones y para las instituciones y para las instituciones y organizaciones estos cambios. Esto por una parte la motivación del libro fue esa, por otra parte esta gran interrogante, cómo innovamos, cómo innovamos en la formación universitaria. Esas dos líneas, esas dos interrogantes son las que de alguna forma conforman esta línea de trabajo en la obra. La obra se integra por ocho capítulos donde participan profesores tanto de la Universidad Autónoma Metropolitana como profesores externos. Me es grato encontrar también por aquí están conectados la maestra Mireia Artis Mercadet, que es una de las colegas que colabora. Está la propia doctora Elvia, la doctora Laura, que son y pertenecen a diferentes instituciones o han pertenecido a diferentes instituciones y colaboran. Es decir, ese eje central también fue muy importante de la obra, la colaboración entre pares, no solamente en una universidad, sino en diferentes universidades. Bueno, en el primer bloque yo diría que un análisis o una lectura aproximada de la obra puede ser en los primeros cuatro capítulos donde se señala esta línea de cómo se enfrentó la pandemia y qué es lo que se hizo, qué hicimos para enfrentar la pandemia. Nosotros en particular, en estos cuatro se señala el antecedente previo a la pandemia. En la universidad en particular, muchas inquietudes acerca de la innovación tenían que ver con modalidades innovadoras, modalidades flexibles de enseñanza-aprendizaje, pues para atender por lo menos dos puntos centrales. Uno es la cobertura, la cobertura y la calidad académica. En este sentido, bueno, se habían hecho algunos avances. En caso particular de la UAM, habíamos trabajado las licenciaturas en modalidad semipresencial antes de la pandemia. Durante la pandemia fue importante este antecedente de empezar a trabajar la modalidad semipresencial. Bueno, en la literatura y en experiencias se ha señalado que inclusive trae beneficios de la modalidad, no solamente para el aprendizaje, sino también en cuestiones de reducción y mejorar, digamos, los recursos económicos. Y otro tipo de recursos, llámese traslados, llámese organización escolar para asignación de salones, por ejemplo. Y eso directamente está relacionado con los recursos que utilizamos las instituciones y las universidades, tanto públicas como privadas. Vimos esa oportunidad previa a la pandemia. Se estaba lanzando la modalidad semipresencial, lo cual fue muy interesante porque viene la pandemia y algunos de esos elementos, sobre todo la parte de la virtualidad, pues se tienen de alguna forma registrados y se lleva a cabo para toda la universidad, como en muchas universidades, programas emergentes de enseñanza remota. Acá le denominamos el PER, Programa Emergente de Enseñanza Remota, que es donde, bueno, prácticamente toda la universidad, en caso específico de la UAM, tenemos más de 80 programas de licenciatura y más de 100 programas de posgrado, pues prácticamente se integran a este modelo de enseñanza emergente. Por una parte, el objetivo pues era atender directamente la docencia, la continuidad de la docencia, que no se perdiera esta continuidad totalmente con los recursos, con los medios que tenía la institución y también con las habilidades que tenían los profesores. Sin embargo, fue interesante incluir algunos elementos que ya se venían trabajando de la modalidad semipresencial a esta propuesta de enseñanza remota. Posteriormente, eso lo van a encontrar a lo largo, se va describiendo este proceso de cómo se enfrenta la pandemia con estos dos elementos y esta experiencia en los primeros capítulos. También se encuentra que la universidad no solamente tuvo que dar continuidad a ciertas funciones sustantivas, llámese docencia, investigación y difusión de la cultura, también tuvo que integrar muchos de los elementos, procesos administrativos de gestión escolar y extraescolar. La universidad o la vida universitaria implica muchos elementos que permiten integrar al estudiante a la universidad, al enriquecimiento de la formación integral. No solamente era la docencia, había aspectos de la cultura, aspectos de idiomas, por ejemplo, del acervo totalmente, cómo se aprovechaba la biblioteca digital. Bueno, todo ello tuvo que, de alguna forma, adaptarse en una plataforma digital donde integrara todos esos elementos que conviven en la vida universitaria. Bueno, se narra también esa experiencia en los primeros capítulos donde se hace una propuesta de plataforma digital, digamos, de una universidad, lo voy a denominar, así una universidad en papel, a una universidad totalmente digital. Algunos procesos, por ejemplo, el proceso de evaluación fue muy importante, tanto para los estudiantes de nuevo ingreso, la universidad decidió que toda la evaluación, el examen de ingreso fuera en línea. Y por primera vez se hizo, cerca de 40 mil estudiantes hicieron el examen totalmente en línea y se llevó todo el proceso que estaba pensado y estaba planificado para lo presencial, se trasladó a la parte digital. Ese tipo de procesos importantes para dar continuidad a una cobertura de más de 50 mil estudiantes, en nuestro caso, que tiene la universidad, pues, activos. Por otra parte, también se señala esta experiencia de transitar de lo que es la modalidad semipresencial, donde hay una parte presencial física, cara a cara, y otra parte asincrónica o a través de un aula virtual o a través de una plataforma e-learning, ahora transitar a una modalidad híbrida, donde evidentemente las limitaciones de la contingencia sanitaria, pues, impedían tener grupos numerosos, tener ciertas limitantes en cuanto a la interacción, inclusive dentro del aula, lo cual, pues, se tuvo que adaptar, lo cual se tuvo que aprender qué cosas y qué condiciones o qué características didácticas y pedagógicas eran importantes tomar en cuenta, pues, para garantizar, digamos, una calidad suficiente en este contexto, ¿no? También en este primer bloque de cómo se enfrenta la contingencia, pues, se señala este tipo de cuestionamientos. Y un elemento también fundamental es cómo se modifica en estos nuevos cambios los planes y programas de estudio y qué debemos de tomar en cuenta en el currículum escolar, en el cambio del currículum escolar y también en la legislación universitaria. No podemos solamente dejar estos cambios a nivel voluntario, tiene que ser una inercia, una integración de planes y actualización de planes y programas de estudio en conjunto con las políticas y normatividad, es decir, involucrar la convivencia de múltiples modalidades, sea presencial, semipresencial, híbrida y virtual. Eso también se narra en este primer bloque de los primeros cuatro capítulos, donde, bueno, deja ver esta experiencia de cómo se enfrentó y qué problemáticas también se encontraron y qué cosas también aprendimos, qué cosas se aprendieron en esta nueva experiencia. Posteriormente viene otro bloque que me parece muy interesante, que atiende principalmente a esta cuestión que tiene que ver en cómo innovamos. Es decir, ya estamos en este proceso, muchas, digamos, escuelas o universidades ya están mirando a modificar su modelo educativo, a transformar su modelo educativo, a flexibilizar los planes y programas de estudio y ahí, bueno, ahí encontraremos en estos cuatro últimos bloques, pues esta idea de cómo innovar prácticas educativas, cómo innovar la parte de evaluación del aprendizaje. Hay un tema muy interesante que se atiende ahí, que es el tema de la lectoescritura, tanto en ambientes presenciales como en ambientes híbridos, cómo llevar a cabo este desarrollo de habilidades que me parece central. Es un tema central dentro de la educación y es un tema pendiente que hemos tenido y en muchas de las situaciones se exacerba cuando trasladamos esta, pues digamos, este cambio a la modalidad, a veces Zoom, que no necesariamente es una modalidad que integra innovación, pues se exacerban estas problemáticas de lectoescritura. Aquí se muestran también gran parte de estrategias y metodologías para promover esta lectoescritura en ambientes híbridos. Otro elemento que me parece también muy importante es el seguimiento y el acompañamiento docente. En todos los estudios a nivel internacional y en los sistemas de educación a distancia y virtual, uno de los principales indicadores de la calidad de la educación e inclusive de la permanencia de los estudiantes en sistemas a distancia tiene que ver con el acompañamiento, tanto docente como en algunas instituciones, bueno, tienen modelos de acompañamiento donde está el profesor de asignatura, pero también está otro profesor o otro tutor que va dando acompañamiento al estudiante. En este caso, la propuesta que se hace es cómo aprovechamos la experiencia de 20 años de una universidad que nació totalmente virtual y cómo aprovechamos todos esos elementos pedagógicos, motivacionales para llevar un buen acompañamiento. Y sabemos que muchas veces no tenemos esa figura en las instituciones de profesor de asignatura y aparte tutor, y a veces sí lo tenemos. Pero acá la propuesta fue cómo se integran estos actores y estos roles en un, digamos, en una figura de docente con características totalmente diferentes a este nuevo entorno, un entorno mucho más flexible a lo que podemos hacer nosotros en la docencia. Bueno, eso lo van a encontrar y finalmente va a haber un tema crucial que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje, pero no la evaluación tradicional, sino una evaluación renovada, una evaluación de retroalimentación, una evaluación también de mejora continua con los estudiantes. Hay estrategias, se proponen estrategias, algunos métodos, tanto en esta idea que la evaluación tendrá que servir para mejorar el aprendizaje de los estudiantes como una herramienta, digamos, durante el proceso, no al final simplemente del acto educativo. Entonces, me parece que estas ideas, estos dos cuestionamientos en estos dos bloques integran esa imagen que vivimos, vivimos durante la pandemia, que estamos viviendo, que vamos a enfrentar y también lo que viene de cara al futuro. Algunos de los retos que yo destacaría en estos, en esta obra que se mencionan de manera continua, de manera transversal, está la parte de la innovación, la innovación educativa, pero hay algunos retos que se atienden y se muestran también. El reto de la inclusión educativa, fundamental, la cobertura, creo que es un tema que a todos nos compete y es muy importante el tema de cobertura que se toca y las posibilidades que estas modalidades alternas te pueden ofrecer para esa cobertura. Por otra parte, la calidad del aprendizaje. Vemos evidentemente que tuvimos una deficiencia en muchos aspectos, en nivel primario, en nivel medio superior, de la calidad de la docencia a través de la educación remota y que tenemos que mejorar y que establecer estrategias y programas de recuperación de esa calidad de aprendizaje de los estudiantes. Estoy hablando concretamente en muchas cuestiones teóricas, pero también en cuestiones prácticas. Evidentemente, el abandono escolar ha sido el talón de Aquiles de muchas instituciones y de todo el sistema educativo, tanto mexicano como latinoamericano y en otros contextos, el abandono. Ahora hay una estadística del INEGI que el 5.2 millones de estudiantes abandonaron o ya no pudieron continuar, estaban inscritos en los niveles educativos y abandonaron en el 2021 sus estudios como consecuencia de la pandemia. Hay dos elementos que se analizan ahí, uno el factor económico y todo lo que está derivado de la consecuencia de la pandemia, como cuestiones de salud mental, por ejemplo, o socioemocional, situaciones de pérdida de familiares, de gente cercana y otros elementos que derivan de esta pandemia. Entonces, me parece que es un tema a atender, se aborda también en la obra algunos cuestionamientos y sobre todo algunas posibilidades de atender esta situación. Evidentemente, la formación docente es crucial y como de alguna forma este tipo de posibilidades tendrán que generarse programas muy, digamos, que se generen de forma y se construyan y se diseñen de forma sistemática, que la formación no solamente sea algo temporal durante la pandemia, sino que realmente se lleve una cultura de la formación docente en las instituciones. Es un tema que nos parece muy importante. Y a nivel de aprendizaje, vemos algunos elementos críticos. Tienen que ver con la autonomía del aprendizaje, cómo fomentamos habilidades de autonomía si queremos involucrar este tipo de multimodalidades educativas. La parte motivacional de los estudiantes ya cambió el escenario económico, social, cultural. Es muy importante también atender estos elementos de motivación socio-afectivos en el aula y fuera del aula. La parte de colaboración, no solamente colaboración entre estudiantes, colaboración entre profesores, colaboración entre instituciones, que será muy importante en esta idea de innovación educativa. Y bueno, evidentemente habilidades que han estado ahí y que siempre hablamos de ellas, está en el continuo. Sin embargo, a veces se atiende poco el desarrollar verdaderamente no solamente habilidades para la profesión, sino habilidades blandas y un tema central, pues es el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Así como, ya lo había mencionado, en alguno de los capítulos se menciona la parte de la lectoescritura en nuevos escenarios educativos. En este conjunto de ideas, de dos grandes bloques que integran la obra desde esta perspectiva o desde esta lectura que se le puede dar, bueno, muestran muchos elementos tanto teóricos como prácticos y conceptuales que, bueno, evidentemente son necesidades latentes que vamos a tener que atender y que enfrentar, no solamente en una universidad o de manera regional, prácticamente es a nivel nacional. Y bueno, con los cambios en la Ley General de Educación, se atiende también a estos cuestionamientos y problemáticas, el vínculo que debe de haber entre sociedad y el impacto de universidad hacia la sociedad. En este gran, digamos, gran conjunto de ideas, pues se integra una imagen de la experiencia y de lo que vamos a tener que enfrentar de manera, yo diría, inmediata, a corto plazo y a largo plazo. Bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo y espero que este breve análisis pueda ser interesante para que ustedes se motiven y puedan tener una lectura completa de la obra. El libro se tiene tanto en su versión impresa, ya está de manera impresa, se está distribuyendo en las diferentes librerías y también al interior de la Universidad de la UAM y al exterior en diferentes librerías, pero también se tiene en un formato e-book que es gratuito. Yo les compartiré en el chat el link donde pueden descargar de forma gratuita, que eso me parece muy importante, que se pueda descargar, lo puedan tener, sea accesible, sea el documento y ustedes, bueno, de acuerdo a cada contexto, cada situación, pues puedan revisarlo y utilizar, aprovechar lo valioso y lo importante que les sea para ustedes, que a final de cuentas eso será lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo. Pues bien, también yo como autora y como lectora, como docente y participante en esta obra, pues quiero compartirles ahora la mirada de cada uno de los capítulos y solamente, bueno, antes de hacerlo, solicitar si me hacen el favor de compartir la presentación. Antes de hacerlo, pues agradecer al doctor Pablo por la invitación que tuvo a bien hacernos a todos estos profesores, investigadores de educación superior para integrar diferentes miradas, porque parte de los procesos de innovación implica eso, participación, diversificación de miradas, creación de redes, de tal manera que ustedes van a encontrar a lo largo de la obra, pues capítulos de diversa índole, pero capítulos que están trabajados por este conjunto de profesores e investigadores y desde diferentes contextos y perspectivas, ¿no? Entonces creo que esa es parte de la riqueza que puede también valer en esta propuesta. La siguiente, por favor. El libro, como ya lo comentó el doctor Pablo, se integra en estos contextos de emergencia, pero en estos contextos de emergencia en donde estamos en confinamiento gran parte del tiempo con necesidad de obtener información, pero también con la necesidad de formación. Entonces, en ese contexto, las instituciones de educación superior, pues se ven, al igual que todas las instituciones educativas, obligadas a realizar pues estos procesos para garantizar la continuidad en un primer momento, pero una continuidad también vinculada con la necesidad de discontinuidad de ciertas prácticas de cambios y de transformación en otras. La siguiente, por favor. Y ahí precisamente entran todas las funciones que caracterizan a las instituciones de educación superior, ¿no? ¿Cómo están replanteando las universidades y estas instituciones realizar las funciones sustantivas en estos años de confinamiento y de paulatino regreso? ¿Qué sentidos y significados se han creado a lo largo de estas experiencias? ¿Qué elementos vale la pena replantear? ¿Qué elementos vale la pena integrar? Y cómo las tecnologías aquí al centro de la imagen, pues no son solamente parte de este proceso, sino también la participación que hay de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Si regresamos un poco al anterior, vamos a ver que el libro habla de modalidades emergentes, porque es un libro que pues fue planteado en este sentido para responder a cómo habían sido estos procesos durante la contingencia, pero también es una obra que vislumbra las posibilidades de transformar prácticas, de cambiar y replantear pues estos marcos de trabajo y de acción, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de modalidades, hablamos de intermodalidades y hablamos de hibridación. La siguiente ahora sí, por favor. Gracias. En cada uno de los capítulos ustedes van a encontrar una visión compleja y multidimensional. Van a encontrar también alusiones a las distintas brechas, algunas de las cuales pues obviamente se han exacerbado con la pandemia, la brecha educativa, la brecha social, la brecha digital, va a estar presente en varios de los capítulos, pero a lo mejor no de manera textual, pero sí de una forma muy, muy argumentativa, está esta brecha paradigmática, ¿no? Que puede en cierto modo también incidir en las necesarias transformaciones que podemos hacer todos los actores educativos, principalmente los docentes. La parte de los desafíos y las oportunidades para innovar está latente en todos los capítulos y también invita a los lectores a profundizarlas en función a su práctica. Es un libro que pareciera que es prescriptivo, pero más que prescriptivo, proporciona a los lectores un marco de experiencias, un marco de referencias importantes. La siguiente, por favor. Bueno, el libro tiene dentro de su sentido y significado esencial el planteamiento de una universidad flexible, moderna y sólida. Y obviamente estos planteamientos se pueden adaptar a los diferentes contextos y necesidades y retos que tienen las instituciones de educación superior. Les comentaba que a lo largo de los capítulos ustedes van a encontrar propuestas que fueron vivenciadas, experiencias de los profesores que escribimos cada uno de ellos, modelos a los que hacemos referencia como marcos de trabajo y también tendencias que ustedes pueden replicar, modificar o adaptar a las necesidades propias. También es importante no soslayar la importancia de que en estos aspectos haya elementos filosóficos, contextuales también, conceptuales, y que las prácticas tecnológicas necesariamente tienen que ir integradas con metodologías pedagógicas, con esa visión de modalidades alternas, de intermodalidades y de integrar la presencialidad y la virtualidad y la parte de la multidisciplina. Eso es en gran parte lo que van a encontrar en varios de los textos de los capítulos. Adelante, por favor. Y bueno, voy a empezar a darles un recorrido de una manera muy sucinta de cada uno de los capítulos que integran el libro. Primero comentar que precisamente en esa necesidad de integrar todas estas visiones, pues tuvimos diferentes experiencias de trabajo muy, muy interesantes, porque todo el trabajo se hizo absolutamente de manera remota. Todos estuvimos conectándonos, todos estuvimos también revisando cada uno de los capítulos y aportando. Entonces, esta es una obra que es resultado de una red, precisamente, de trabajo, de investigación y, pues, por qué no decirlo, de planteamientos que a lo mejor para algunos no suelen ser tan innovadores porque estamos retomando modalidades y usos que venían ya antes de la pandemia, pero que suelen ser innovadores si los estamos contemplando en estos contextos imprecedentes, contextos de riesgo, contextos de improvisación, porque esto se dio en el primer semestre de la pandemia y contextos de incertidumbre, que de hecho todavía seguimos vivenciando. Entonces, en la parte de la presentación, ustedes van a encontrar una descripción amplia, precisamente, de estos contextos y de cómo las instituciones de educación superior han respondido. La integración de las tecnologías, de la información y la comunicación y también cómo estas tecnologías, pues, ya constituían parte del bagaje experiencial de las instituciones de educación superior, pero aún así se representan retos enormes, como el hecho de trasladar toda una institución educativa con una modalidad presencial a espacios virtuales. Y de ahí la emergencia de estas modalidades, pero también la integración de perspectivas y de experiencias colectivas. La siguiente, por favor. En el primer capítulo, cuyo autor es Eduardo Peñalosa Castro, intitulado Las modalidades remota y semipresencial como antecedentes para la construcción de un modelo mixto para la UAM, el autor nos va a compartir, precisamente, este proyecto emergente de enseñanza remota al que hacía alusión el doctor Pablo. Y es un proyecto que tiene dos características que son claves para estos procesos de inclusión y diversidad. Es un proyecto de multitecnología, o sea, no está supeditado solamente a una plataforma, y es un proyecto flexible, de ahí que tenga ese carácter de incluyente. Nos cuenta el autor ese piloto que se ha estado haciendo para el aprendizaje mixto, las actividades curriculares, pero también todos estos aspectos multifactoriales. Es muy importante esta visión multifactorial en todos estos proyectos emergentes o para la emergencia que pueden surgir en las instituciones de educación superior. El autor también nos plantea componentes organizacionales, curriculares, pedagógicos y tecnológicos como parte de este proceso. La siguiente diapositiva, por favor. Comparto precisamente algunas de las figuras que el autor nos muestra en este capítulo y cómo estas características son las que permean en todas las iniciativas que de manera participativa se van trabajando en él. Entonces, ojalá y esto les permita también a ustedes no solamente engancharse en la lectura, sino también dilucidar qué elementos pueden replicarse en su caso. La siguiente, por favor. También hay algunos elementos que son, que rescatan y son multidimensionales. Estos aspectos de transversalidad que se ven al centro de la diapositiva que tienen que ver con una formación integral, en donde no solamente es fortalecer aprendizajes y recuperarlo, sino el cuidado de la salud física y mental en el punto cuatro del círculo del centro, la responsabilidad social, universitaria y personal, los valores y cómo estos también decantan en aspectos como la conciencia ecológica y la sustentabilidad. O sea, estas habilidades blandas a las que se hace alusión siguen permeando como centro de los procesos formativos. Alrededor, pues vemos los diferentes componentes y vemos que hay planteamientos que están vinculados con estas nuevas normalidades, como la parte de fortalecer la investigación en la docencia y la parte también de esta visión sostenible, la parte de la flexibilidad en los componentes curriculares y el uso de herramientas tecnológicas, pero sobre todo con metodologías. O sea, las herramientas tecnológicas per se están descartadas y no van acompañadas de una visión filosófica, tecnológica, pero también pedagógica. La siguiente, por favor. En el capítulo de Óscar Lozano Carrillo, que se denomina la universidad pública ante los retos de la pandemia el caso de la plataforma digital de la contingencia por COVID en la UAMAS Capotzalco, el autor nos comparte cómo fue el proceso de trabajar esta plataforma, pero esta plataforma desde una mirada de servicios integrales. Servicios no solamente de comunicación y de gestión escolar, sino el reto de diseño para ser una unidad virtual amigable, para cumplir con las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Y en este sentido también la compatibilidad o la necesidad de hacer la multiplataforma para orientarla a la formación integral. La siguiente, por favor. Cuando ustedes se adentren a la lectura de este capítulo van a encontrar diferentes imágenes de la plataforma, como esta que les presento aquí en la pantalla, que marca precisamente cómo dentro de este espacio virtual también se generaron diferentes iniciativas para la preservación y la difusión de la cultura como función sustantiva que van desde las actividades extracurriculares, el cine, las actividades deportivas, las artes visuales, y cómo el reto también que tenemos como instituciones de educación superior está llevándonos a la creación de contenidos con enfoques de desarrollo integral y también a un diseño tecnopedagógico amigable, accesible y compatible. La siguiente, por favor. Cuando ustedes aborden el capítulo que se denomina El cambio educativo, experiencias de aprendizaje semipresencial para la innovación educativa en la UAM, que escriben Pablo César Hernández Cerrito y Rafaela Blanca Silva López, van a encontrarse con una experiencia de prueba piloto de semipresencialidad y bilerni, que son procesos de los cuales los autores nos van dando cuenta y que pueden ser muy útiles para los lectores que tengan ese particular interés para abordar estas cuestiones mixtas. Van a encontrar también planteamientos interesantes sobre pedagogías alternas que están vinculadas con estas nuevas realidades sociales que plantea la nueva normalidad, la visión de cambio, las competencias, la formación de ciudadanos y los aprendizajes. O sea, no estamos hablando solamente de un planteamiento logístico, sino estamos hablando de esos planteamientos integrales a los que aludíamos en capítulos anteriores. La siguiente, por favor. Y precisamente en este capítulo se deja muy claro que la modalidad presencial es una modalidad importante, pero que tampoco podemos olvidar estas experiencias que hemos tenido y estas oportunidades de aprendizaje que también ha representado la emergencia para el mejoramiento, transformación de las prácticas educativas. De tal manera que actividades sincrónicas, como la clase presencial o actividades asincrónicas con una plataforma virtual, pues van a seguir latentes. Sin embargo, también se fortalecen con la parte de asesorías, lo que obliga el replanteamiento y la ampliación de roles de los docentes, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Y una tendencia importante que se necesita abordar de manera paulatina, que es el aprendizaje personalizado a través de estos procesos de seguimiento. La siguiente, por favor. Van a encontrar también otro capítulo que se traslada a un nivel más alto, digamos, de análisis, que es esta parte de los modelos educativos. O sea, no solamente plantear modalidades, sino cómo vamos a integrar el modelo educativo que hay en una licenciatura. Y Leonel Flores Vega y Jesús Manuel Ramos García nos lo platican muy bien y nos presentan un marco en el cual las sociedades de la información y del conocimiento pues son aspectos clave para hacer esa pregunta y esas reflexiones, ¿no? Las aulas virtuales, las modalidades, la innovación científica y tecnológica que debe de seguir permeando y humanística que debe de seguir permeando en los procesos formativos, pues también impera la necesidad de integrar procesos intersubjetivos y dialógicos en estas experiencias. Y por lo tanto, los autores pues proponen este sincretismo educativo, es decir, esta apertura a las diferentes metodologías, a los diferentes espacios, lo formal, lo informal, pero obviamente todo es marcado dentro del modelo. También van a encontrar marcos teóricos, metodológicos y operativos y un análisis bastante interesante que puede dar también una luz respecto a esas vinculaciones entre modelos, metodologías y modalidades. La siguiente, por favor. En el capítulo Innovar la práctica pedagógica universitaria en los escenarios emergentes del siglo XXI, las autoras Laura Isela González Pérez y Amparo de Lourdes Sánchez de Tagle, Oropesa, nos presentan diferentes marcos de trabajo orientados hacia esas transformaciones pedagógicas. Este capítulo es muy interesante porque van a encontrar no solamente aspectos tecnológicos, sino marcos de acción y de trabajo pedagógicos que las autoras van llevando a lo largo del desarrollo del mismo. Van a encontrar también planteamientos sobre tipos de innovación que van vinculados tanto a la docencia como a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación institucional, modelos educativos, enseñanza y aprendizaje, y pues algunos factores, facetas e impactos que tienen innovar la práctica pedagógica. Les recomiendo que también profundicen en esta parte de las reflexiones de la universidad post pandemia, porque en gran medida pues también nos marcan la pauta para, no solamente para tendencias, sino para detectar necesidades y áreas de oportunidad, y este mapeo que ellas nos presentan sin duda es muy relevante. La siguiente, por favor. Dentro de los marcos y de las figuras que las colegas presentan en este capítulo, quise presentarles esta para que ustedes puedan visualizar que el hecho de trabajar o de seguir trabajando con tecnologías implica no soslayar estas competencias que pues se han estado trabajando para desarrollar habilidades de pensamiento. La innovación va vinculado también con esta parte de la colaboración, y creo que también este libro le apuesta mucho a eso, desde su creación y la forma en cómo nos organizamos, le apuesta a estas formas de trabajar, y a estas habilidades para vivir en el mundo, donde ya los ciudadanos que formamos en las instituciones de educación superior no son solo presenciales, son ciudadanos globales y son ciudadanos digitales, y por lo tanto, pues tenemos que meternos en estos procesos de alfabetización informacional y alfabetización digital. La siguiente, por favor. Y tenemos también un capítulo muy interesante de los autores Adriana María Hernández Sandoval, Victoria Adriana Navarro González y José Luis Córdoba Frons, que se refieren concretamente a las habilidades de lectoescritura en la universidad, y cómo la trabajaron los autores, hibridando ambientes presenciales y virtuales. Entonces, destaca la literacidad disciplinar, ya no solamente una literacidad digital, sino cómo se convidan estas dos literacidades para que los estudiantes comprendan textos académicos y hagan producciones textuales. En este capítulo van a encontrar varios modelos, un modelo de proceso que tiene que ver con la decodificación, análisis, síntesis, y un modelo contextual. Las prácticas de lectura universitaria en estos ambientes sin duda son retadoras porque implica la multimodalidad y trabajar con hipertextos, trabajar con otros espacios de lectura y de producción textual que tienen que ver mucho también con los niveles de comprensión que se desea alcanzar. Entonces, los autores, si pasamos a la siguiente diapositiva, transitan en esta experiencia por diferentes dispositivos tecnopedagógicos. En la figura 4 y 5, que es la que están viendo en su pantalla, nos presentan los memes que son producto de una discusión que ellos tuvieron a bien realizar sobre los jóvenes que no leen y que hicieron con alumnos de segundo trimestre de la unidad de enseñanza y aprendizaje, lectura y escritura. Los autores nos presentan estas evidencias tan interesantes que hicieron sus alumnos, no solamente en memes, sino también otros dispositivos tecnopedagógicos. Y la riqueza de este capítulo también son las recomendaciones que dan a partir de esta experiencia. La siguiente, por favor. Una parte importante también es el acompañamiento docente de la virtualidad a la enseñanza combinada de Mireia Artis Mercader y Pablo César Hernández Cerrito. El acompañamiento docente es un aspecto clave para el replanteamiento y el mejoramiento de los roles en estas modalidades híbridas. También los autores nos van a compartir buenas prácticas y cómo el acompañamiento docente va a fortalecer la trayectoria formativa. Nos comparten terminología que puede ser muy útil y sobre todo la experiencia de la UOC como una institución internacional que pues marca un referente para establecer los momentos clave, el plan de tutoría, los espacios de comunicación multidireccional y las nuevas prácticas y perspectivas. La siguiente, por favor. Y cerramos pues nuestra obra con este capítulo, pero no menos importante, que es la evaluación del aprendizaje en modalidades innovadoras. Aquí trabajamos el doctor Rodrigo Polanco Bueno y su servidora y lo que van a encontrar aquí en este capítulo no es una evaluación completamente digitalizada, no. Son planteamientos que están orientados a las preguntas que comúnmente tenemos sobre evaluación. ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Quién o quiénes se evalúan? Y sobre esa estructura semántica van a encontrar pues diferentes elementos que plantean pues los cambios o transformaciones que se han aludido en diferentes espacios y plataformas para hacer de la evaluación un proceso menos estresante o más disfrutable, pudiéramos verlo de esta manera. También fomentar una cultura de la evaluación, pero vinculada a la mejora, al aprendizaje, pero sobre todo empoderamiento y sostenibilidad son aspectos importantes. Van a encontrar momentos y también espacios, instrumentos de evaluación. La siguiente, por favor. Y sobre todo este precepto que es el que enmarca el inicio del capítulo. No podemos hacer una evaluación equitativa si estamos trabajando con una diversidad de personas. Entonces, este planteamiento de la evaluación para la mejora y tomando en cuenta pues estas diferentes perspectivas de evaluación del aprendizaje, como aprendizaje y para aprendizaje es el que va a discurrir a lo largo del texto. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, destacan aspectos importantes como lo que viene siendo evidencia, fenómeno e interpretación de juicios o atributos. Nótese que estamos hablando de una información válida, confiable, no de una evaluación objetiva, que son cosas que pueden ser hasta cierto punto discutibles, pero que creo que son necesarias de poner en la mesa y ponerlas como parte de este capítulo para la reflexión. Entonces, hacemos un análisis de cómo muchas veces también para emitir un juicio de valor, tomamos en cuenta algunos fenómenos o anticipamos interpretaciones sin considerar pues todos estos procesos, ¿no? Porque principalmente la evaluación va confundida y va ligada a obtener una calificación o va también enfocada únicamente en la figura del docente como quien va a emitir el juicio y del estudiante como quien lo va a recibir. El planteamiento que ustedes van a leer en este capítulo es todo lo opuesto. Es reconocer que la evaluación es parte de nuestra humanidad y que también es una habilidad que tendríamos que estar fomentando en estas nuevas normalidades. La siguiente, por favor. Y pues precisamente por eso, dentro del planteamiento de evaluación innovadora, van a encontrar estos aspectos de ciudadanía digital vinculados al empoderamiento, la participación, la transición de los estudiantes en espacios virtuales, pero también presenciales y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como marcos de formación y marcos también que están vinculados con los procesos de aprendizaje y evaluación. Hay una parte dentro del texto que retoma una cita textual referida al dime cómo evalúas y te diré qué tipo de ciudadanos estás formando. La siguiente, por favor. Y bueno, pues invitarles a que se sumerjan en esta lectura de esta obra que para nosotros ha sido muy, muy significativa y también que la consideren como un aporte que puede también resaltar algunas futuras líneas de trabajo e investigación en algunas situaciones que ustedes puedan replicar en sus prácticas, pero que también pueden adaptar o considerar integrar a sus experiencias de aprendizaje o de enseñanza. También integrar estas perspectivas que se presentan en algunos capítulos de construir y reconstruir estos procesos en su práctica y sobre todo consideramos que esta obra es un aporte al estado del conocimiento de lo que hemos vivido dentro de la pandemia, pero también un aporte necesario que esperamos que tomen en cuenta para estos cambios y transformaciones educativas vinculados a la innovación. Y pues con esta última diapositiva, pues yo les doy muchas gracias y pasamos a la última por su atención y pues les invito nuevamente a disfrutar y a leer nuestra obra. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, doctor Pablo Elvia, porque todos nos han dado un recorrido de elementos, pero yo creo que todo se ve en un ecosistema. Yo así lo pude percibir este libro que con todos sus capítulos y su contexto de abordar un ecosistema de la educación superior con todas sus aristas, sus componentes, en lo que esta pandemia nos ha venido a acelerar, nos ha venido a muchos ser ya expertos solo por montar un PowerPoint y pues toda una serie de responsabilidad. Yo veo en el libro también elementos de esa responsabilidad académica con la experiencia que los autores pues plasman en sus capítulos y la integración de todos ellos considero que es un ecosistema que todos podemos nutrirnos. Yo veo elementos que fueron describiendo en el contexto, pero ya en cada uno de los capítulos y efectivamente yo creo que se dan, daría pie para hacer proyectos conjuntos de fortalecimiento que la relate con Cudi, con los integrantes, inclusive, Pablo, que sea el detonador para alguna agenda del Comité de Educación a distancia pudiera sumarse con otros comités, como lo hemos hecho con el de inteligencia artificial y algunos elementos que yo creo que en la mesa, en el momento que se estén analizando o concretizando, generar proyectos que den sinergia y creo que no se quede que en una aportación, una reflexión, muy oportuna, muy de vanguardia, sino que esta comunidad pudiéramos algunos retomar y Pablo y yo después platicamos y con la doctora Yara, la doctora, proponer retos que pudiéramos seguir construyendo o desarrollando, cuestionando proyectos que sean de utilidad, de reflexión para toda la comunidad. Pero no quiero quedarme con el uso de la voz, sino al contrario, veo una participación muy nutrida, estábamos hace rato en 45, yo creo que se forma de dar clase porque ya hay clase presencial, entonces hay que correr. Martita siempre me ayuda a ver el orden porque yo creo que también independientemente que no hayamos leído y que no conozcamos a profundidad del libro, sí nos generan inquietudes, sí nos generan algunos comentarios que pudiéramos nutrirnos y retroalimentarnos con la opinión de ambos doctores. Martita. Sí, Pedro, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios por el chat, ya tenemos dos, pero también que si están interesados en interactuar, pues solamente levanten la mano, habilitamos el micrófono y podrán participar. En lo que se animan, comparto los comentarios de Verónica García, muy interesantes las temáticas abordadas en el libro, felicitaciones a los y las autores. Muy buena presentación, Yolanda Campos nos comenta, excelente libro por sus aportaciones para la educación superior y su producción en comunidad creativa. César Santoyo, felicidades. Margarita Racilla, felicidades. Sara Ivette, me quedó claro. La inquietud de adquirir el libro, muchas gracias por su tiempo y esta valiosa aportación. María del Carmen tiene también ya levantada la mano. Por favor, me parece que ya tienes abierto tu micrófono. Si nos quieres compartir tu mensaje. Gracias, muy buenas tardes a todos y un agradecimiento a los ponentes porque la claridad de la exposición fue maravillosa y bueno, el contenido del libro está extraordinario. Muchísimas, muchísimas gracias. Tengo una duda sobre algo que se comentó por parte del doctor Pablo que dentro de las cosas que tenemos que desarrollar en los estudiantes para estos nuevos entornos, mencionaba usted lectoescritura en nuevos escenarios. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, nosotros desde la Universidad de La Salle a nivel superior tuviéramos que estar hablando de lectoescritura. ¿Me podría hacer favor de ampliar el concepto, doctor? Muchas gracias. Sí, gracias, María del Carmen. Bueno, sí, en definitiva, yo creo que cuando ingresan los estudiantes a la educación superior, damos por hecho o por de facto que ya traen muchas habilidades en cuanto a la comunicación. lo que resume es un estudiante, una persona que sabe comunicarse adecuadamente, pues tiene gran, gran oportunidad de inclusive lograr los aprendizajes disciplinares. Lo que hemos notado son dos vertientes. Por una parte, que los estudiantes de repente no tienen esta habilidad consolidada de la comunicación escrita y verbal. De repente les cuesta mucho trabajo hacer un buen resumen, hacer un buen ensayo parecería algo básico, pero es nuestra realidad. En muchas ocasiones el profesor se tiene que enfrentar a una situación donde además del conocimiento, el aprendizaje disciplinar, tiene que integrar cierto tipo de estrategias para que se comuniquen adecuadamente los estudiantes. Eso por una parte y también nos enfrentamos a estos nuevos lenguajes. Yo he visto muchos trabajos los estudiantes prefieren hacer a lo mejor un video o grabar un video o ya tener un podcast o hacer un meme, hacer una infografía, donde también es escritura, es una forma de comunicación pues que está más acorde al contexto digital, ¿no? Lo cual los profesores de repente algunos no estamos tan acostumbrados, algunos más, algunos menos, y cómo aprovechamos esos medios y esos recursos para que sepan comunicarse adecuadamente, sepan desarrollar tanto la comunicación escrita como oral. A eso nos referimos con estos escenarios donde se pueden inclusive agudizar ciertas ciertas problemáticas educativas cuando estamos por ejemplo en Zoom y no participan, no hay una comunicación asertiva, no hay una comunicación fluida, muchos de ellos tienen que ver con una competencia de saber comunicarse y saber expresar, inclusive lo hemos en algún momento se ha tocado el tema de la comunicación, yo siempre hago ese ejercicio con los estudiantes de cómo se sienten, cómo vienen al aula de clase, a partir de ahí genero una serie de elementos para que ellos pues se sientan a gusto en un ambiente presencial o virtual, ya sea por medios virtuales o presenciales, entonces nos referimos a eso, ¿no? Este profesor que es fundamental la parte de la comunicación tanto escrita como oral en estos nuevos escenarios y con las problemáticas que quizás pues se agudizan con esta situación de la pandemia. ¿Podría yo comentar algo ahí? Nada más para agregar para la colega, hay una parte muy importante dentro de ese capítulo de lectoescritura que se refiere a la literacidad disciplinar. Cuando estamos en educación superior precisamente esa conjunción de que puede llegar a tener los estudiantes con las disciplinas no solamente le facilita el proceso de expresión, en este capítulo lo plantea también, plantea cómo estas habilidades vinculadas con la literacidad crítica en entornos digitales pues pueden fortalecer procesos de apropiación, de aprendizaje, habilidades digitales y obviamente también si lo relacionamos con una lectura a lo mejor más crítica de toda la obra va a estar conectado con todos los marcos que presentan los colegas y con la parte de esta evaluación vinculada al empoderamiento. Entonces, pues invitadísima maestra María a que pues lea esta parte de la obra y a recibir sus comentarios. Claro que sí. Gracias. Gracias, doctora Dirtijo. Y Martita, ¿quién más tenemos? Bueno, tenemos muchos comentarios en el chat de felicitaciones también en redes sociales. Identifico una pregunta de Margarita Arrasilla Cano. ¿Podrían comentar si abordan experiencias en comunidades reales? Trabajo de campo. Sí, yo creo que un tema fundamental y se vincula con esta inquietud tiene que ver con la inclusión, inclusión de las personas hacia la educación. Evidentemente hay un tema pendiente para todo el sistema de educación superior que es la cobertura, pero me parece importante que a través de ciertas, digamos, líneas o marcos que se trabajaron a lo largo del libro se comenta cómo puede haber una inclusión para diferentes escenarios, no solamente estudiantes que gozan de ciertas condiciones, sino que también se puede acercar este tipo de modalidades alternativas a contextos, digamos, vulnerables o en situaciones difíciles, no solamente urbanas. Entonces, me parece que de manera transversal se va tocando el tema de inclusión y aunque específicamente no abordamos un estudio de caso o una investigación específica de una comunidad donde tenga ciertas condiciones, sí se toca a lo largo de la obra, toda la obra, el tema de inclusión, de inclusión social en diferentes comunidades urbanas y también en comunidades que puedan estar desfavorecidas. Bueno, también levanta la mano la doctora Yolanda Campos, adelante por favor. Sí, mira, espero ser breve. A mí me encantó esta situación de que destaquen la necesidad de los procesos de lectoescritura y me encantó porque precisamente la escritura fue la que en sus orígenes hace más de seis mil años nos permite la evolución del ser humano y permite que los procesos cognitivos avancen. Sin embargo, empezó la escritura con pinturas, después las piedras, después escritura en la piedra, escritura en el papiro, escritura con tinta, tintero y papel, secante y papel, después siguió la escritura con el bolígrafo, la escritura con, apoyada, con voz que uno habla y se ve escribiendo y ahora la lectoescritura igualmente, tu libro lo conviertes inmediatamente en un audiolibro. pero, y aquí, sobre todo, bueno, creemos que como son jóvenes los alumnos ya dominan este proceso de lectura global en donde por un lado están los íconos, por otro lado tres puntitos y este, y no es así todavía porque no han tenido suficiente experiencia de esta lectura hipermedial y desde la primaria y que fueron enseñados a leer de manera lineal y este salto de leer de manera lineal a leer de una manera global este, es, no se da así tan inmediato, ¿no? muchas experiencias muy concretas tenemos como nosotros suponemos que es abrir una ventana y resulta que te dicen los maestros es que yo no puedo abrir mi ventana estoy en un piso alto ¿verdad? Entonces, este, y eso lo vivimos a diario quienes estamos con maestros y quienes están con estudiantes no están exentos de así un tipo de respuestas muy, este, muy reveladoras de que no tenemos todavía las habilidades suficientes para una lectura hipermedial entonces en esta lectura y no se diga la cuestión de la redacción y todo lo demás que seguramente aquí los autores de este libro están atendiendo mi sugerencia nada más es sí atender la forma de la lectura y de la escritura que es fundamental y ya sea con bolígrafo ya sea con el dedo que podemos escribir en las pantallas ya sea de la manera que nosotros podamos escribir mejor nuestras ideas y luego este ver las nuevas formas de leer en cuando vemos leemos en el Kindle cuando leemos en el ebook cuando leemos en distintas partes que podemos tomar nuestras notas compartirlas volver y recrear nuevamente los tramos que queremos leer es es fabulosa yo estoy muy emocionada por la manera de todas las maneras que tengo ahora para poder destacar mis notas y para yo poder producir mis textos y convertirlos en audiolibros convertirlos en este en que yo pueda leer y tener mi conjunto de notas para poder seguir aprendiendo este proceso es básico para todo lo demás que querramos hacer saber leer y escribir con la tecnología del momento que que varía la calidad y la profundidad de nuestros aprendizajes es de lo más importante entonces sí felicito a los autores por considerar esta una de las habilidades fundamentales y básicas que dan pie a que podamos tener una comunicación una capacidad de producción una capacidad para profundizar en el conocimiento una profundiza una capacidad para leer a más velocidad etcétera muchísimas felicidades gracias gracias yola siempre nuestro cariño y siempre muy asertiva y tu visión siempre aguda en estos procesos tan importantes y la aportación que nos están dando gracias yola gracias Martita ¿quién más tenemos? ya no veo manitas preguntas ya no tenemos manitas en redes sociales en redes sociales tenemos comentario de Natalia y de Natalia Scarlett y de Betia Jacobet que van por el mismo sentido en el tema de que les interesó como cada uno de los actores plasmó el conocimiento que fueron y que fueron interceptados en el libro y bueno les dan felicitaciones yo no sé si ya intentaron bajar el libro alguien se le dificultó alguien que quiera comentarle algo a Pablo para ya tenerlo en forma digital y también los invito pues adquirirlo porque siempre a veces el tenerlo el papel ayuda para seguir las lecturas que tú nos dices este yo la iba a Giorget un gusto un saludo a Colima quien más y si no para ir cerrando porque pues es un libro que pues retador y que que detone y que aporte a nuestras instituciones ¿Puedo comentar algo? Ay perdón Sí por favor de hecho les iba a pedir que a ratos nos digan cómo cierran para que así sigamos haciendo No el libro digital es se puede descargar pero para PC si se requiere un visualizador para ebook Mac ya trae este integrado el visualizador de ebook este entonces no habría problema pero si necesitan descargar un programita para que puedan visualizarlo adecuadamente este entonces nada más es la única recomendación por ahí veía que a lo mejor puede costar trabajo esta parte doctora si quería comentar algo relativo a parte de lo que dijo la doctora Yolanda creo que aquí también la importancia de pensar en innovación es no soslayar o no quedarnos con una sola experiencia o sea aquí en el libro ustedes van a encontrar sí múltiples experiencias pero en todas ellas se integran ambientes presenciales y ambientes virtuales ninguno prioriza a otro son ambientes que convergen son ambientes en los que las personas vivimos convivimos pero también tenemos que formarnos y creo que esa es una de las aportaciones para la reflexión que nos sigue dejando el libro porque aún con estos dos años y medio de pandemia bueno perdón dos años de pandemia y la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar porque no la tenemos también terminada pues puede podemos decir bueno ya regresamos ya llegó el momento de llenar los salones y nos olvidamos de la virtualidad y creo que esa sería una de las situaciones que necesitamos evitar y atender la formación de ciudadanos digitales la literacidad digital crítica son tareas pendientes que debemos de abordar sobre todo porque pues más que legislar sobre los delitos cibernéticos pues tendríamos que estar formando a las personas para evitar cometerlos para atenderlos y también para propugnar por políticas educativas y desde las universidades también orientar estos procesos de formación entonces vaya pues el libro como un aporte que esperamos les sirva también para considerar estos procesos de arriba hacia abajo pero también de abajo hacia arriba gracias si yo nada más cerraría y les agradezco a todos por su tiempo por su presencia pues yo creo que somos una gran comunidad somos una gran comunidad en el ámbito educativo que es fundamental ahorita tomando como pretexto quizás este tipo de trabajos que hagamos colaboración es decir que en algún momento quieran que llevemos alguna experiencia colaborar en lo que ya está hecho yo creo que va a ser fundamental para enfrentar estos desafíos y situaciones que nos encontramos yo creo que es un aspecto fundamental y con toda confianza y el gusto de que cuando haya la posibilidad pues dejamos estas redes de colaboración y de conocimiento que creo que es un punto central de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad también como docentes y profesionales pues gracias gracias César gracias gracias Celia y Luz tomémoslo como una tarea detonadora para nuestros comités que podamos hacer una sinergia de poder ver qué proyectos o en dónde podemos ir fortaleciendo yo también yo la campos como profundizando en alguno y pues salgamos estas sinergias que dentro hacia dentro de la red pues son muy necesarias y pues darles las gracias a todos de su presencia a Cudi a Marti Tavila a Lalito que está atrás de todo decíamos de cámaras pero atrás de todos los cables y las tecnologías que cuida que esto funcione muy bien y que sigamos generando estos espacios yo creo que estamos en reflexiones pero proactivas y en ese sentido nuestra próxima jornada la vamos a centrar a dos años esto que decíamos nada más nos vamos por dos semanas pues vamos ya dos años ¿no? en este sentido y las decías muy bien Elvia cómo estamos cerrando cómo seguimos no hemos salido de ella pero si a dos años también hay que escuchar voces voces de alumnos que a veces los tenemos pero queremos darles el foro alumnos a profesores y por supuesto después a directivos que han tenido que tomar decisiones y creo que este libro también va a ser útil así es que la próxima jornada se va a dividir en tres sesiones ya les estaremos mandando la invitación donde participará aquí está Mari Carmen de Urquijo la Universidad La Salle la Universidad de Jalapa y también aquí está Selvia pero participará felicidad Bonilla la Universidad Autónoma de Guerrero yo me muero por escuchar un alumno de la Sierra de Guerrero cómo lo resolvió y cómo de una manera en circunstancias como tú mencionas pues muy a lo mejor radicales pero cómo se ha venido resolviendo y hay un elemento que nos queda como reto la deserción y estos elementos que pues aparte de escuchar voces no nos quedamos no queremos que sea como un capítulo más de con Silvia Pinar casos de la vida real sino que si sea que la red también se sume y Cudi por eso lo hacemos un proyecto me pareció la idea de Martita de juntar las sinergias los espacios para que de ahí generemos algo algo que de una manera junto con sus aportaciones del libro seguramente tendremos material de trabajo en los próximos meses inmediatos muchas gracias que tengan muy buen provecho y a los que a comer y gracias nuevamente Martita doctora Elvia doctor Pablo un fuerte abrazo gracias gracias buena tarde a través de la Federación Nacional de Identidades Mexicana Cudi la red nacional para la educación e investigación te proporciona un espacio de colaboración al que podrás ingresar desde tu navegador solo ingresa al link idp.fenix.org en la interfaz ingresa tu nombre apellido selecciona alguna institución a la que pertenezcas escribe tu correo institucional ingresa una contraseña que no se te olvide confírmala y deja seleccionada alguna de las opciones que hay como estudiante o académico escribe el captcha y da clic en registro tu cuenta ha sido creada con éxito en la Federación Fénix te llegará un mensaje al correo que registraste con la dirección de tu espacio de colaboración en Cudi da clic en el enlace virtual.cudi.edu.mx e ingresa a través del acceso federado después identifica tu Federación Fénix deberás ingresar tu usuario recuerda es el correo institucional que registraste y tu contraseña te mostrará los datos con los que ingresas a tu espacio de colaboración confirmalos dando clic en sí listo te recomendamos leas la bienvenida a tu sitio para facilitar tu navegación dentro de la plataforma tu espacio de colaboración está diseñado para funcionar como una red social académica lo primero que debes hacer es llenar tu perfil iniciando por agregar tu foto dando clic en cambiar imagen selecciona un archivo debes dar clic en subir continúa con el llenado de tus datos de perfil y no olvides que puedes ingresar tus redes sociales te invitamos a buscar amigos en la plataforma Cudi y añadirlos como tus contactos y añadireles un rasg chévereles que es de luz les que es a tu y añadirles los En tu sitio, tienes herramientas desarrolladas por miembros de las redes avanzadas en Latinoamérica y Europa a través del proyecto Magic, que te servirán para la colaboración en tus proyectos. Podrás enterarte de las convocatorias y becas a nivel mundial en las que puedes participar a través de la herramienta Fondos. En este apartado, también encontrarás personas que están trabajando en los temas que más te gustan y con los que podrías colaborar. Tendrás tu propia sala de videoconferencia para reunirte con tus compañeros de manera virtual a través de tu navegador utilizando la herramienta VCE Expreso, en la que podrás compartir audio, video y contenido PDF. También puedes utilizar el chat y tomar notas. Recuerda, los documentos que compartas podrán ser descargados por tus invitados. Solo debes enviarles el link de tu VCE Expreso y pedirles que permitan a su equipo compartir audio y video. Al finalizar la sesión, podrán evaluar el servicio de videoconferencia web. CIVIC es una herramienta que te será de utilidad cuando estés de intercambio estudiantil y necesites buscar y reservar una sala de videoconferencia en el lugar de tu estancia. Si necesitas compartir archivos pesados, utiliza la herramienta Envío, que te permite enviar archivos de hasta 100 GB. Estarán disponibles para su descarga por 20 días y podrás enviarlos a 100 cuentas de correo de manera simultánea. Si quieres conocer las actividades que la Red Nacional de Educación e Investigación realiza, te invitamos a visitar el repositorio CURI, que cuenta con más de 1.000 ítems con videos, audios, presentaciones e imágenes que puedes consultar. Si necesitas comunicación en tiempo real con tus contactos en la plataforma, utiliza el chat y comparte los mensajes con tus amigos conectados. Y ahora lo más importante. Para participar activamente en las comunidades y recibir todos sus comunicados, debes hacer de tu pertenencia sus espacios de colaboración. Ve a la herramienta de pertenencia y selecciona la pestaña Inscripción a Sitios CURI. Puedes indicarle que te muestre más de 100 y ver la lista completa. Da clic en Pertenecer en las comunidades que más te interesen. Para ingresar a las comunidades que pertenezcas, debes dar clic en Sitios ubicado en la parte superior derecha y seleccionar el que quieras visitar. Ahora ya eres parte de la plataforma CURI. Gracias a Fénix y a la Red Nacional para la Educación e Investigación, la Red CURI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!